a ver papuchos y mamuchas mis amigos rijillos y esclavijillos de latán y del canal aquí nos encontramos en el directo de Javi Oliveira que por cierto ya lo finalizó aquí estamos con estos tweets de pollo y rai ya los hemos visto y Javi Oliveira los tiene listos los tiene preparaditos porque me imagino que irá que le parecen absurdos estúpidos ridículos porque el título dice Lali deja titiritando a riki edick rai y pollo ridículo total a ver qué es lo que dice así acusarme de delitos por cierto eso de que pollo ha soltado de que de los ha intentado contactar a en river alguien tiene captura de algo porque por ahí en twitter yo he escuchado un clipsito ahí de pollo negándose que claro van a decir ella va a tener que negarlo no no va a decir sí sí que sí lo tengo o que sí lo he dateado que sí le he dicho cada quien va a tirar para su lado en fin pero Javi Oliveira ha mostrado algo miren el frame de Javi contactar con gente cercana amenazarme inventarse mi vida privada intentar exponerme en mi vida y sexualidad insultarme que ahora también se ha metido con mi familia en mi situación económica atentos y rai le dice si te están amenazando deja claro que no te quieres ir de internet y que no desaparecerías de las redes de un día para otro mira que serene ya tiene 20 días sin dar señales de vida Javi Oliveira ha opinado algo de serene Alancito justo estás dando pausa y va a opinar no creo yo creo que va a pasar de largo y va a hablar más que todo de supuestos delirios que está mostrando gracias Rae por el consejo dejo constancia de que no me quiero ir de internet no voy a desaparecer de un día para otro y aprecio mi vida nunca me iría de este mundo hey un momentito ya disculpe ya no hay sentimiento del ridículo por lo menos pero señor juez mi cliente dijo que si desaparecía era por Dallas por qué figura aquí sin ti y que dijo eh o de repente si le reaccionó y no me acuerdo que sufro también de la memoria a todos y me viene puse esa captura en twitter puse esa captura en twitter y me y lo único que puse fue yo ya con esto no se si voy a poder ¿vale? y mi madre y Winmichu llegaron pero me está contando y decimos claro que llegaron el bueno la mi madre el otro día en un directo estaba diciendo lo mismo dejo constancia de que yo aprecio mi vida y no me iría por si acaso a mierda también creo que lo dijo ¿no? y Winmichu dijo que Dallas le mandaba cajas vacías no se acorda de eso y Winmichu dijo que cuando estaba con la otra novia eh que luego acabó poniéndolo verde la y dale le mandaba cajas vacías para comprobar si la dirección era verdadera o no abuelo son actores pagados ni la verdad ojalá pero que esperan gente si que se de que Pollo no ha mostrado nada solamente ha dicho eso ha parecido rai luego ella le ha agradecido y ha soltado lo otro ¿no? pero ¿qué espera de la gente cuando el otro está mandando amenazas y luego sueltan un rumor y hay gente que se cree estas cosas y hay otra gente que es más escéptica que es más meticulosa y pues como que lo pone más en duda no culpo a la gente que pueda llegar a creer estas cosas porque no es normal que alguien con 10 o 11 millones de suscriptores se ponga amenazar a diestra a diestra y siniestra a la people de la forma en la que Dallas lo hace pues no estoy diciendo con esto de que él sería capaz de hacerlo es que no me consta no lo sé pero lo que sí le digo es que no es normal que alguien haga todo lo que Dallas está haciendo y que Javi Oliveira lo vea nada más por el otro lado y que lo considere absurdo ya y no le parece absurdo no le parece horrible de que este tío Dallas se ponga a amenazar así a ese nivel porque solamente se va contra Ricky por lo de las amenazas a Tudor ¿no? me intentan poner notas de la comunidad es sorprendente como en cuestión de apenas dos años Javi ha cambiado de patrición notas de la comunidad ¿para qué coño crees que es esto? antes se indignaba muchísimo con la contratación de su puesto de sicario bueno entiendo que sí que lo hacen a propósito para cagarse en su publicación ¿no? creo que así tiene dificultades para monetizar no estoy seguro las ganadas a Dallas que puedan sentir miedo ya que él las hace firmar acuerdo de confianza y dame mira si la verdad o sea que cringe no me acuerdo que fue el Twitter que le dije por favor necesito que el siguiente episodio de Raez chiquillos para responder un tweet tienes que darle a responder no anotas de la comunidad puse puse un tweet no me acuerdo que fue el Twitter y le puse por favor por favor que el siguiente paso de Raez esta semana sea seguir a Antonia uy como no se va a acordar se lo ha dicho la Cindy lo hemos visto lo puse de broma a ver de broma pero es la verdad o sea que no me estoy cancionando de nadie a ver está soltando esa broma porque consideras que puede suceder y puede que sí vete tú a saber no lo sé en esta vida todo es posible yo no doy ni voz ni voto a nadie me quedo solo lo dije de broma lo único lo dije de broma no 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 lo dije chondarse a nadie ni nada no lo estoy tirando a nadie pero es lo que hace todo lo hizo Deluxe lo hizo todo lo hace todo vale sí y Dalas y Javi son los únicos correctos people los únicos que están iluminados por obra y gracia al Espíritu Santo Raez me lo pusieron después en Twitter vale y eso que tiene que ver que tiene que ver people a quien sigas yo sigo a Javi Oliveira acá está yo sigo a Javi Oliveira si pudiera seguiría Dalas aquí pero como me tiene bloqueado no puedo sigo a Fernando Ordaneta también espérate acá lo vamos a ver sigo a Fernando Ordaneta sigo a la abogada de Dalas que más podremos encontrar en sí yo le doy seguir a mucha people Maricel Alienada Tommy Mega porque Dalas en Tendencia también lo sigo a Clonazepam también lo sigo a Telesalcedo también lo sigo Pipe Pino que por cierto Pipe Pino también me sigue Aaron Mercury también lo sigo a la hermana de Dalas también lo sigo ¿qué habrá sido de él? él también sacaba contenido me dio seguir a Hotzi a Mr. Apple lo sigo al Doc Z el que tuvo este problema con Dalas no con Dalas no fue con Javi Oliveira se hace él estuvo exponiendo a Dalas por su foto esta de Photoshop y apareció Javi Oliveira ¿se acuerdan? a Lizy P también la sigo bueno a chisme youtubero entonces pregunto yo ¿qué tiene que ver que sigas a alguien de un bando muy opuesto al tuyo? entiendo que juegan bastante con eso de que seguir es como que tú quieres simpatizar con esa persona o quieres agradarle que se yo por lo menos yo le doy seguir a quien me dé la gana y muchas veces le doy seguir a alguien que sé que me puede ser de utilidad y si yo le soy de utilidad a otra persona pues normal no pasa nada si quiere darme seguir genial si no no pero para mí es eso un seguir que también podría darle seguir a alguien con el que simpatizo pero es que no es una regla universal pero en fin sí ese me ha pedido y una de las cuentas está como Alancito pero ese eres tú está hablando de Red Token Red Token sí que le está dando seguir a todas las cuentas haters de Dallas y de Javi tú eres diferente tú eres único bueno al menos a mí no me van a poder aplicar eso ya se están dando cuenta gente que yo le estoy dando seguir incluso a gente que critico es que me chupa un huevo de verdad solamente los veo como pues a ver aunque pueda sonar feo pero material herramienta para hacer videillos y ya obviamente son personas e incluso muchas tienen mayor peso que yo pero me entienden a lo que me refiero si yo les doy seguir es porque quiero que me lleguen sus notificaciones de cosas que puedan publicar cosas que me puedan servir para que yo pueda sacar mis videillos así de sencillo va a compartir el meme pero fue buena ha sido buena esa Javi que nos vas a hablar de secta mano no puede ser que nos vas a hablar de secta si hasta Pablo Salom dijo de que la secta Pambi era una de las más potentes a ver no dijo que era una de las más potentes pero si que dijo que era una secta se habrá inspirado y listo la justicia les va a llegar ya los están buscando así son a veces bienvenida a la luz simplemente pienso que estuvo inspirado e iluminado y ya está bienvenida a la luz pero claro es que esto te lo estás leo este tiene 40 palos no este mayor que yo incluso ¿no? ah sí va ¿qué más da? o sea claro es que te lo hace yo que sé la Nauterflake yo creo que será una chiquilla oye ¿por qué metes a Nauterflake que nos estaban llevando bien? y sálvate sí 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 pero es que esto tiene 48 tiene este ah tiene 48 pues no no sabía pero ya me chupo un huevo ay Alancito entonces ¿por qué te metes con la señora que dices que tiene 49 años? lo recalco bastante porque uno creo que es la única Pambi que ha dicho su edad otro de que creo que es la mayor o al menos la que yo conozco que es mayor y es la única que ha dicho que es Pambi Radical dicho por ella misma por ella misma y se nota o sea no solamente de palabra sino también por sus opiniones ¿no? es como un decir pues Javi ya sé este tío estaba estaba juzgando a Raed y según su concepto según su perspectiva Raed era el equivocado ahora lo ha visto de otra manera y ha dicho ah que ya me di cuenta de las cosas y este le ha dicho ah bienvenido a la luz o sea bienvenido a la verdad al camino del bien algo así ¿no? como lo pudo haber dicho Kiko Kako Makako Pancracia es de tu quinta abuelo sígame de mi secta yo tengo 39 es que no es que esté diciendo que este tuit esté mal o bien simplemente una expresión ¿no? si está viendo que el otro ha abierto los ojos en su concepto está diciendo ah ya bienvenido a la luz bienvenido al camino de la verdad bienvenido al éxito jajajaja y me pone una cápsula porque lo bloquea porque me dice perro tío yo bloqueo a todo a todo lo que se ponga a decir perro es tipo insulto ya por la cara pero como no te voy a bloquear a ver un momentito pero bueno Javi que por ahí han compartido un tuit tuyo diciendo que no vas a bloquear a nadie jajajaja 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 bueno que también pueden cambiar de opinión ¿no? no pasa nada dicen por ahí la edad no tiene que ver a ver la edad no tiene que ver pero hombre todavía que te lo hagan niños ay 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 que te la va a contratar a sicarios sí sí mira vamos a poner un tuit con un emoji de cuchillito ¿sabes? pero pero aunque te hagan un dibujito de perro yo entiendo que la estrategia tanto de Dalas como de Javi de los pambicitos es ridiculizar el argumento como caricaturizarlo ¿cierto? para que suene menos grave lo que Dalas podría plantearse obviamente no se puede probar nada de lo que se está diciendo pero ya tomarse de coña las amenazas de Dalas y que son reiteradas y sus comportamientos han visto el video de la pues de la señorita Toffee Mac Toffee ella era pambisita obviamente a raíz de todas las conductas o de las nuevas polémicas de Dalas y mostrándose pues muy erróneo ella ha cambiado de parecer le ha hecho como un cierto análisis pues ha visto cositas raras ¿no? en él tú no ves a la peña amenazando de esa forma como lo hace Dalas y si lo hace creo yo que lo primero que se te viene a la cabeza es que tienes un problema un tío de mi edad un tío de mi edad debería pensar más como yo que como Ricky y Eddie ¿no? ¿estáñense viendo? y ahora cogele y ponele ahí una captura de que yo le he bloqueado y le dice a otro pero si tú me tienes bloqueado pinta mona gracias no, no dice si tú me tienes bloqueado le dice por iSchool ya, Uto espero que os hayan gustado la foto de Instagram por ahí estaré subiendo más ¿vale? yo bloqueé o en tal caso sería yo bloqueé ay, disculpen ya ¿qué fue? ¿qué estará esperando? ¿qué le estará diciendo a Javi? yo bloqueé porque me menciona 400 veces al día yo a Oliveira no le hago menciones para famearle su punto Twitter solo le he respondido cuando me acusa de las mamadas que hace su despe Ray no tío o sea ya por si se me ha sido bastante molesto porque a cada tweet que ponía estaba ahí ¿y no vas a hablar de Dalas? bueno aquí yo veo que Ray se equivoca mano mírate tus tweets de verdad que Javi Oliveira pone tweets de ciertas cosas sí que es verdad que un par de veces tú puedes estar ahí pero también cuéntate los tweets cuéntate los tweets en los que tú te metes con Javi Oliveira o sea es un rifirrafa no estoy diciendo que él no se mete contigo pero de ahí a decir tú no lo mencionas eso sería falso también hay que decir las cosas como son por eso les digo siempre les pongo el mismo ejemplo no siempre les pongo el mismo ejemplo si alguien te robó un pan no digas que te robó la bolsa entera ni que te robó el pan no exageres o no tergiverses y las cosas como son sabes que yo también lo menciono sí que lo menciono porque el tío este está muy posicionado por Dallas y lo defiende a capa y espada y por supuesto que Javi sabe bien eso por supuesto que sí pero si tú minimizas las cosas que tú haces te agarran ahí y te cogen de mentiroso y con respeto a lo de estos temores ¿no? de la people como les digo la estrategia de Javi Pambi y Dallas es que caricaturizan eso lo hacen ver de la forma más absurda más infantil posible cuando hay gente mayor que teme por su vida por cositas incluso menores a lo que estamos viendo en el Pambiverso así que no sé por eso que yo pongo mi duda sí pero tampoco me estoy burlando tampoco me estoy riendo de la gente que lo llegue a hacer vete tú a saber qué es lo que piensas me lo dicen en la cajita de comentarios pero te creo que te ha terminado ¿no? y no sé qué es súper pesado no me importa la mierda la pelea que tengas tú con el Dallas la comento aquí en directo ya está no es problema mío o sea yo no me voy a pelear contigo porque te pelees con el Dallas ahora si te pones si empiezas a aparecer a llamarme perro pues sí te mando al carajo y di guapa un beso abre tu Pismac ya es lo que tienes que hacer sí que lo abrió ya ven ahí también en la discusión que tuvo con Dallas hubiese sido chévere que lo abriera ahí pero es que Ray ni siquiera se había dado cuenta que como lo del meme bienvenido a la luz no se había dado cuenta que no se notaba nada y Trollanger se lo tuvo que decir ¿y cómo es que lo sé? pues porque ahí viréillo de su directo o sea él sí que mostró su Bitmark sí lo mostró el tema es que no lo mostró delante de Dallas y yo no sé si es que se podía o no se podía pero o sea el tema era yo lo abro ya listo ya lo abrí ahora te toca a ti ábrelo tú Dallas y si él no lo abría por lo menos lo ibas a llamar cobarra delante de todos ¿qué iba a decir ahí Javi? cualquier cosa que le haga Javi creo yo que por lo menos una mención algo tendría que decir Gibber Cell por algo están ahí no van a estar ahí nada más este como si fuesen un formato PNG ¿no? algo tienen que decir pero no tú no quisiste ¿por qué? ah porque yo lo voy a abrir y él luego no lo va a abrir pero igual Cholo igual este cállale la boca abre el Bitmark delante de él y luego te toca a ti le dices algo por el estilo pero no lo quisiste hacer o no se podía no sé oye que no tomen a mal eso lo de Cholo es una expresión o sea hey Cholito hey brother algo así ¿no? pero bueno bueno ya ya está pasando otro temilla dicen que es lo que piensan en la cajita de comentarios people bueno ¿no? bueno